A ver chiquito chiltepín, cuánto quieres para bailar acá mijo, cállate por unas chelas, a ver ¿Qué onda? ¿Te vas a caer o no? Unas chelas y te pones a bailar bien perrón O comienza a gritar, chelas, chelas, vendemos chelas bien frías ¿O qué compa? ¿Se te arruga el cuero o qué? A todo color compa, ¿qué? ¿Se te arruga el cuero o qué? Ándale, no que bien varas Comienza a gritar, ay chelas frías ¿Eh? Eh compa, ¿cuánto? Órale, para que se ponga a bailar aquí en vivo a todo color Órale Te ponemos un pinche cumbión bien perrón papá Ándale cabrón, ponte a bailar Que no se te arruga el cuero papá